Posteriormente se establecerá el calendario de formación que recibirán tanto los trabajadores de las empresas como los bomberos de la comarca. Este acuerdo histórico entre ambas instituciones se firmaba a mediados del pasado mes de diciembre, después de décadas de cercanía y alejamiento entre ambas instituciones. Lo suscribían Gas Natural, Fenosa Generación, Endesa Generación, Viesgo Central, Térmica de los Barrios, Viesgo Ciclo Combinado de Algeciras, Indorama y Acerinox Europa. La colaboración recoge dotar de medios y capacidades específicas y adecuadas al consorcio para una posible intervención en las instalaciones afectadas y mejorar la formación de los equipos de primera y segunda intervención de las empresas. La comarca del campo de Jinaltar, con un marcado carácter industrial tanto por el polo petroquímico como por la actividad portuaria, genera un nivel de riesgo de accidentes graves de ser controlados. Este mismo argumento sustenta este compromiso de colaboración en pos de la seguridad que redunda en un mejor servicio público y mayores y mejores condiciones de seguridad en las empresas, teniendo siempre como destinatarios ciudadanos del campo de Jinaltar.